El presidente colombiano Gustavo Petro realizó una emotiva visita al Palacio de la Moneda en Chile. Durante su discurso, el mandatario recordó su juventud y cómo el golpe de Estado que llevó a la dictadura de Pinochet lo incitó a tomar las armas. Durante su discurso, el presidente Petro evocó estos hechos históricos y se quebró al final de su intervención. Fue entonces cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, lo abrazó en un gesto de solidaridad y reconocimiento por la lucha del pueblo chileno contra la dictadura. La visita de Petro a Chile tiene lugar en un momento en el que el país está llevando a cabo un proceso complejo tras el rechazo de la constituyente propuesta por Boric, quien lidia con las más altas tasas de impopularidad desde su elección.